¡Muy buenas chicos! Soy Hidalgo Lito y aquí estamos con un nuevo desafío de Fortnite. Chicos, os recuerdo que si os gusta mi contenido, os voy a dejar en la descripción del vídeo y un comentario fijado, un link directo hacia mi canal para que os podáis suscribir que es totalmente gratuito. Y empezamos con el desafío de hoy. En esta ocasión vamos a hacer el desafío de usar la radio de banda ciudadana, la cual hay 5 radios repartidas por el mapa de Fortnite. Aquí tendríamos chicos la primera radio que es únicamente interactuar con ella y la tendríamos justamente en esta ubicación de aquí, justo aquí al lado de acumulaciones airadas, tendríamos la primera radio. Muy bien chicos, pues aquí tendríamos lo que sería la segunda radio. Aquí justamente aquí la tendríamos, interactuamos con ella. Y chicos, la ubicación exacta es aquí, justo en este punto de aquí, entre acantilados arenosos y acumulaciones airadas. La siguiente radio chicos, la verdad es que se encuentra bastante escondida, porque ya no solo que está en el rincón del mapa que es justo aquí, sino que encima también la tenemos justo aquí debajo chicos, aquí debajo de esta casetita de madera que tenemos frente al faro. Venís por aquí, interactuáis con ella. Y aquí tendríamos la tercera radio, justo aquí, detrás de Fudo Furtivo. La siguiente radio chicos, la vamos a encontrar justo en esta islita de aquí, al lado de Pantano Pegajoso, justo en esta ubicación de aquí. Vamos a encontrar la siguiente radio. Venimos por aquí, y aquí la tendríamos chicos, interactuamos con ella. Y ya solo nos faltará la última radio chicos. Muy bien chicos, pues aquí tendríamos lo que sería la última radio para completar el desafío. Y la ubicación exacta de la última radio chicos, la vamos a encontrar justo aquí, al lado justo de Rincón Rencoroso. Aquí en esta cabañita encontraríamos lo que sería la última radio. Así que chicos, si os ha gustado el desafío, no olvidéis suscribirse a mi canal, pinchar en la cara del tío este que va a salir aquí en la derecha. Y también os voy a dejar un vídeo para que lo podáis ver, y una tarjetita arriba a la derecha para que no os perdáis ningún otro desafío de los que ya hay subidos en el canal. Un saludito y nos vemos en el siguiente vídeo.